El equipo negociador de la narcoguerrilla del ELN que se encuentra en Cuba anunció a través de un comunicado que llegarán a Venezuela, país garante junto a Cuba y Noruega, para coordinar cómo se llevarán a cabo las negociaciones con el gobierno colombiano. Este viaje de la delegación del ELN se da después de que el canciller Álvaro Leiva confirmara que Colombia envió una comunicación a la Oficina de Exteriores de Cuba en la que informaba su decisión de desistir de pedir en extradición a dos negociadores de esa narcoguerrilla. Los integrantes del ELN que habían sido pedidos en extradición por el gobierno duque son Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, y Víctor Orlando Cubides, alias Aureliano Carbonell, pero esas órdenes ya han quedado suspendidas. Este lunes llega a Colombia el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para reunirse con el presidente de la República, Gustavo Petro. Se espera que se reúnan a puerta cerrada esta tarde en la casa de Nariño en compañía del canciller Álvaro Leiva. Según la agenda, el secretario de Estado estadounidense, pasadas las 3 p.m., Blinken y el presidente Petro darán una rueda de prensa conjunta y pasadas las 4 de la tarde participará en un evento con la vicepresidente Francia Márquez. Esta es la cuarta vez que una delegación del gobierno de Joe Biden viene a Colombia desde la oposición del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de agosto. En varias veredas del corregimiento de Bilbao, en el municipio de Planadas, en el sur del departamento del Tolima, se registraron afectaciones y emergencias. Por los deslizamientos generados por las fuertes lluvias del fin de semana en esta zona del país. Según información entregada por los cuerpos de emergencia, las veredas más afectadas son la Loma, la Esperanza, la Aurora, entre otras, donde se reportaron daños en cultivos, viviendas, vías y acueductos. Las autoridades regionales del departamento del Tolima recalcaron que se mantiene la alerta en los 47 municipios por la segunda temporada de lluvias. El presidente Gustavo Petro anunció este fin de semana que María Valencia Gaitán es la nueva directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, cargo que ocupaba Darío Acevedo desde 2019 hasta su renuncia el pasado mes de agosto. María Valencia Gaitán es nieta de Jorge Eliezer Gaitán y según dijo el mandatario de los colombianos, será la encargada de buscar la verdad en Colombia y aportar a la construcción del país. La nueva directora del Centro Nacional de Memoria Histórica es arquitecta de la Universidad de los Andes. Tiene una investigación doctoral en arquitectura en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París y en la Escuela de Arquitectura de Villamil. El departamento del Atlántico vuelve a hacer el escenario de una masacre, esta vez en el municipio de Soledad, en las vecindades de Barranquilla. Tres personas fueron asesinadas ayer por la noche por tres sicarios que, tras dispararles, huyeron del lugar. Las víctimas fueron identificadas como Luis Martínez Lara Mendoza, de 41 años, Brainer Daniel Cervantes Barrios, de 20 y José Luis Dominguez González, de 22 años. Según el reporte preliminar entregado por la SIJIN de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los fallecidos tenían disparos en la cabeza y, al parecer, se dedicaban a la venta de estupefacientes.